Hola, estimados amigos, les saluda Oscar Chile Monroy del grupo MGI Chile Monroy y asociados. Les invitamos de manera cordial a que compartan esta información y así mismo se suscriban a nuestro canal. ¿En qué domicilio fiscal se deben de tener los libros de contabilidad y otros registros obligatorios? Esto está establecido dentro de las obligaciones que establece el Código Tributario, artículo 21B, que el cual nos decreta que los libros de contabilidad y otros registros que obligan las leyes tributarias se deben de mantener en el domicilio fiscal del contribuyente o bien en la oficina del contador, o sea, en cualquiera de esos dos lugares. Obviamente, nosotros interpretamos que cuando la ley dice que se pueden mantener los libros en la oficina del contador, se interpreta, es para los casos en el que el contribuyente, su contabilidad lo lleva de manera externa, es decir, no tiene contador en relación de dependencia. Entonces, se interpreta, entonces, cuando un contribuyente su contabilidad la lleva a través de la oficina de un contador externo, los libros de contabilidad pueden estar en la oficina del contador. Obviamente, si la contabilidad es interna porque el contador es en relación de dependencia, los libros de contabilidad deben estar en el domicilio fiscal de la empresa. Tomen nota para tomar sus debidas decisiones y controles al respecto.